Buenos días, en este momento nos encontramos acá en el sector de San Juan de Chucho como podemos ver a consecuencia de estos sismos pues hay este derrumbe actualmente no hay pasada hacia el anexo de San Juan que está más abajo Bien, vamos a hacer este reporte, estamos caminando a este camino que va a Sangayi de Cochino Malata, donde particularmente transitan los turistas nacionales, extranjeros vemos que con este movimiento sísmico han deslizado la tierra, ha caído bastante piedras, rocas y nosotros estamos haciendo este recorrido para ver en qué situación se encuentran nuestros turistas en este mirador, en unos minutos vamos a llegar para poder hacer reporte a las autoridades de este movimiento sísmico que se ha realizado Lo que de alguna forma que queremos es el apoyo del gobierno regional para que en apoyo en combustible, en bidones de agua para atender la población de acá del anexo de San Juan Este es el anexo que ha sido más afectado y se está viéndose, todavía hay movimientos en las madrugadas, en la noche y de alguna forma llamamos a la calma de que estos fenómenos naturales hay que estar al tanto